Bienvenidos a otro video de Templo Bonsai. En este video les vamos a enseñar como alambrar su bonsai. En este momento con dos sencillos calibres vamos a alambrar esta copa y vamos a hacer una formación en V. ¿Qué calibre es ese? Vamos a trabajar con 1.5 y con .5 para un tensor. Siempre recuerden maximizar la vida de sus alambres y no gastar más del debido. Vamos a comenzar haciendo un alambrado sencillo en esta primera rama. Haciendo giros parejos y constantes. En este caso acabamos de retirar el alambrado entonces vamos a hacerlo. Del lado contrario. Las vamos a detener ya que hay una V y aquí vamos a comenzar de nuevo. Recuerden no tirar sus pedacitos de alambre porque pueden servir para rejillas. Vamos a empezar un alambrado doble en una bifurcación. Vamos a poner los cinteles de arriba para que genere una fuerza y un giro de un lado, un giro de otro y continuamos del lado que nos parezca mejor. En este caso hay una bifurcación y nos detenemos. En este caso encontramos una bifurcación y nos vamos a detener. Retiramos los dos alambres sobrantes y comenzamos el mismo proceso. Una, dos y continuamos. Recuerden hacer sus cortes siempre rectos y voltearlos para evitar occidentes. Así es como lo comienza una de las primeras etapas. Después esta segunda la vamos a pinzar y a definir. Y vemos como se va formando nuestra nube. Recuerden, ramas ni que salgan directamente hacia arriba ni directamente hacia abajo. Esta es la primera parte. Vamos a colocar un tensor. Vamos a colocarlo. En este caso nos vamos a colocar una protección. Pero cuando son a largo plazo, generalmente se coloca una pequeña protección de manguera. Como ven, colocamos el amarre y vamos a moverla en lugar donde la necesitamos. En este caso vamos a poner uno de vuelta para mejorar la tensión y que sea pronto el retiro de estos tensores. Ya que tenemos estos tensores puestos, continuamos alambrando. Vamos a ponerlo en lugar de la tensión y que másっと las 6 metros tej 04% Entonces podemosожir hacerse a tomar una protección deiferment. ¡Gracias! ¿Con qué alambre recomiendas alambrar los árboles? En este caso, al ser una conífera, yo recomendaría con cobre, pero al estar en Latinoamérica es un poco más difícil conseguir alambres de cobre y estoy trabajando con aluminio en calibre 1.5 y como pueden ver, esto nos dio estadio a nuestra primer copa Bueno amigos, aquí dejamos el video ya que, pues faltan como unos ¿qué? ¿una hora? Un poco más de alambrado así que hasta aquí lo dejamos subimos el trabajo terminado en nuestras redes sociales síganos, estamos como Templo Bonsai GDL ahí pueden ver todas nuestras historias día a día y esperamos que les haya gustado todo el video, si les gusta por favor compartan y denle un like hasta luego bye 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 bye